¡Hablemos de cooperativismo! ¡Soy Mari Carmen Alarcón y aquí comenzamos! Vamos a retroceder en el tiempo. Vamos cuando recién empezaron las cooperativas. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el primer paso? ¿Qué es lo que sucedió para que exista el mundo cooperativismo en todas las sociedades? Bueno, pues se acuerdan de los pioneros de Rochdale, se acuerdan de Inglaterra. Ahora les vamos a dar una pequeña introducción acerca de la historia del cooperativismo. La historia del movimiento cooperativo uruguayo está íntimamente ligada a la propia historia del Uruguay como país. Para descubrir las primeras experiencias cooperativas nacionales, hay que remontarse a las últimas décadas del siglo XIX, época en la que el Uruguay todavía estaba construyendo su perfil como nación. A nivel mundial, se reconoce como fecha de nacimiento del cooperativismo moderno el año 1844, en el que 28 obreros tejedores del condado de Lancaster, en Inglaterra, crean la sociedad equitativa de los pioneros de Rochdale, con la finalidad de establecer un almacén de comestibles y ropas, fabricar juntos los artículos más necesarios y destinar una parte de los beneficios a la instrucción de los socios y sus familias. El éxito de la experiencia de Rochdale hizo que las sociedades cooperativas inspiradas en los principios enunciados por aquellos pioneros se multiplicaran rápidamente en los países del viejo continente. Pocos años después, la idea cooperativa desembarca en nuestro país de la mano de los inmigrantes europeos, tanto intelectuales como obreros y artesanos, los que impulsaron las primeras experiencias cooperativas en el Uruguay. Es así que en el año 1877 se funda la Sociedad Cooperativa de Mucamos y Cocineros, y en la década siguiente se crean, entre otras, la Cooperativa de Peluqueros y Barberos El Arcoiris, la Sociedad Cooperativa de Construcción de Casas, la de Consumo de Carnes, la Cooperativa de la Unión de Obreros del Cigarrillo y la Sociedad Cooperativa Tipográfica Uruguaya, que en agosto de 1889 comenzó a publicar el periódico La Voz de la Cooperativa, difundiendo los ideales y los principios del cooperativismo en nuestro país. En el año 1909, 47 obreros textiles de la ciudad de Juan Lacase fundan la Sociedad Cooperativa de Consumo La Unión, reconocida como la institución pionera del cooperativismo moderno. En la década del 30, el fenómeno de las cooperativas de consumo creció rápidamente y se constituyeron en esa época la mayor parte de las cooperativas que hoy componen el sector. También las cooperativas de ahorro y crédito tienen sus antecedentes en organizaciones surgidas a comienzos del siglo XX. Las cajas populares, impulsadas por el movimiento social católico a partir de 1912, con una importante difusión en el interior del país, y las cajas de crédito rural, creadas en el año 1912 a iniciativa del gobierno de Valle de Ordóñez. En el año 1937, se funda el Montevideo de la Mutua Húngaro Uruguaya, que es considerada la primera entidad de ahorro y crédito que adopta un estatuto cooperativo. Fue también a comienzos del siglo que la empresa inglesa del ferrocarril central impulsa la conformación de sociedades de fomento en torno a las estaciones del tren. Nacidas para promover la producción y el bienestar de la población rural, evolucionan rápidamente hacia la intermediación en productos e insumos hasta convertirse en las actuales sociedades de fomento rural. En 1912 aparecen los primeros sindicatos cristianos agrícolas, antecedentes directos de las actuales cooperativas agropecuarias, que surgieron como tales en la década del 20, y ya en 1931 estaban celebrando su primer congreso cooperativo en la ciudad de Colonia Suiza. La creación de CONAPROLE en 1935 y la aprobación de la primera ley de cooperativas agrarias en 1941 fueron dando forma a un sector que se extendió a casi todas las zonas rurales del país. Más cerca en el tiempo, a mediados de la década del 40, aparecen las cooperativas de trabajo. Entre las primeras encontramos dos organizaciones emblemáticas del movimiento que todavía hoy siguen activas, la cooperativa de transporte sanducera COPAI y la unidad cooperaria número 1 de Cololó en el departamento de Soriano. Históricamente, el nacimiento de una proporción importante de las cooperativas de trabajo en nuestro país ha estado vinculado a procesos en los que los trabajadores asumen la gestión de empresas tradicionales quebradas o en crisis. Los periodos de crisis económicas, traducidas en el cierre masivo de empresas industriales y de servicios, dieron surgimiento a nuevas experiencias cooperativas en sectores tan diversos como el textil, el metalúrgico, el transporte público, la salud y la enseñanza, entre otros. Ya en la década del 60 surge la más joven de las modalidades del cooperativismo nacional, Vivian. En el año 1966, por impulso del Centro Cooperativista Uruguayo, se desarrollaron tres experiencias pioneras en los departamentos de Florida, Salto y Río Negro. Pero el verdadero crecimiento del sector se produce a partir de la aprobación de la Ley Nacional de Viviendas de 1968, que institucionaliza el sistema a través de dos modalidades de gestión, la ayuda mutua y el ahorro previo. ¡Hablemos de cooperativismo! Queridos amigos cooperativistas, nosotros tenemos la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Esta ley que muchas veces nosotros tenemos que leerla, entenderla y saber los artículos para poder llevar nuestras cooperativas paso a paso, día a día, para presentar a la superintendencia algunos temas que ellos nos solicitan. Bueno, pues, por pedido de todos ustedes, desde el día de hoy, en este segmento de capacitación cooperativista, vamos a darles a ustedes a conocer toda la ley. Es decir, que domingo a domingo, presten mucha atención a Hablemos de Cooperativismo, porque les vamos a dar todos los capítulos que se encuentran dentro de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. El día de hoy, vamos a empezar con el objeto. ¿Para qué sirve esta ley? ¿A qué se aplica esta ley? ¿A quiénes nosotros tenemos que presentar todos los reglamentos, todo lo que esta ley nos está diciendo sobre la economía popular y solidaria? Se entiende por economía popular y solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades y generar ingresos basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. Se rigen por la presente ley todas las personas naturales y jurídicas, y además formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el sector financiero popular y solidario. Las instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento. Las disposiciones de la ley no se aplicarán a las formas asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto social principal no sea la realización de las actividades económicas de producción de bienes o prestación de servicios. Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente ley a las mutualistas y fondos de inversión, las mismas que se regirán por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y Ley de Mercado de Valores, respectivamente. La ley tiene por objeto lo siguiente. Reconocer, fomentar y fortalecer la economía popular y solidaria y el sector financiero popular y solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el Estado. Potenciar las prácticas de la economía que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y en sus unidades económicas productivas para alcanzar el sumac causai. Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario. Instituir al régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones sujetas a la ley. Y establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento. Los principios. Las personas y organizaciones amparadas por la ley en el ejercicio de sus actividades se guiarán por los siguientes principios según les corresponda. La búsqueda del buen vivir y del bien común. La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales. El comercio justo y consumo ético y responsable. La equidad de género. El respeto a la identidad cultural. La autogestión. La responsabilidad social y ambiental. La solidaridad y rendición de cuentas. Y la distribución equitativa y solidaria de excedentes. Nuestro querido amigo Rodrigo Vázquez ya se encuentra preparado y listo aquí en el set de Hablemos de Cooperativismo. Él nos va a dar un tema bastante interesante que nos va a ayudar al día al día de nosotros. Cómo nosotros tenemos que manejarnos en la sociedad. Con nuestros compañeros de trabajo. Con nuestros familiares. Con nuestras amistades. Todo esto involucrando al cooperativismo. Y atención, ustedes que nos están siguiendo en redes sociales. Se acuerdan, el anterior domingo nosotros sorteamos tres libros de Rodrigo Vázquez. Por pedido de ustedes, en este programa vamos a sortear tres libros más. Entonces, durante el periodo que Rodrigo va a dar la explicación que nos va a dar a continuación. Ustedes vayan a las redes sociales. Búsquenos como Hablemos de Cooperativismo. Envíennos un mensaje. Y serán ganadores de un libro de Rodrigo Vázquez. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Sol Exequial. Programa de cobertura para socios de cooperativas. Buenos días. Nuestra presencia en este programa siempre será para reiterar los temas conceptuales del cooperativismo. Su diferenciación de los sistemas financieros en general. El aspecto humano, el aspecto de la solidaridad, el aspecto de la cooperación, el aspecto del desarrollo personal. Si ese aspecto del cooperativismo no se toma en cuenta y las cooperativas son simplemente bancos o financieras, pues es poco lo que le están aportando a la sociedad. Realmente tenemos que trabajar muy fuertemente para consolidar un real movimiento cooperativo. Actualmente tenemos cooperativas, buenas cooperativas. Algunas muy exitosas, pero no tenemos cooperativismo. No tenemos sistema. Lo que se puede lograr en integración es apenas un pequeño detalle de lo que podríamos hacer. Nuestra caja central creo que no tiene más del 5% del potencial que tiene con los recursos financieros que tienen todas las cooperativas. Los programas solidarios como Sobresequial apenas llegan al 5% del potencial que tiene y con ese pequeño aporte del 5% generan servicio, generan un aporte a la comunidad. Por lo tanto, nuestro llamado siempre será a los dirigentes para que tengamos esa visión grande de pensar en movimiento, de pensar en sistema. Por lo tanto, mientras tanto, nosotros reiteramos en nuestros temas de desarrollo personal. Y ahora les traigo un documento que se denomina Crecer por Dentro. Veamos la lectura de este documento. Ha venido a que vamos pasando las láminas en su televisor. Tiempo atrás, tuve un vecino cuyo hobby era plantar árboles en la enorme quinta de su casa. Algunas veces observaba desde mi ventana el esfuerzo para plantar árboles y más árboles todos los días. Entre tanto, lo que más me llamaba la atención era el hecho de que él jamás regaba los nuevos árboles. Nadie noté después de un tiempo que sus árboles estaban demorando mucho en crecer. Cierto día decidí acercarme a él y le pregunté si él no tenía recelo de que los árboles no crecieran, pues percibía que él nunca los regaba. Fue entonces cuando con un aire orgulloso me describió su fantástica teoría. Me dijo que si regase sus plantas, las raíces se acomodarían a la superficie y quedarían siempre esperando por el agua más fácil venida de encima. Como él no las regaba, los árboles demorarían más en crecer porque sus raíces tenderían a migrar para el fondo en busca del agua y de las variedades fuentes nutrientes encontradas en las capas más inferiores del suelo. Esa fue la charla que tuve con él, con aquel vecino. Después me fui a vivir a otro país y nunca más lo volví a ver. Varios años más tarde, al retornar del exterior, fui a dar una mirada a mi antigua residencia. Al aproximarme noté un bosque que antes no había. Mi antiguo vecino había realizado su sueño. Lo curioso es que aquel día era un día de viento muy fuerte y helado, en que los árboles de la calle estaban arqueados como si no estuviesen resistiendo el rigor del invierno. Mientras tanto, al aproximarme a la quinta del que había sido mi vecino, noté como sus árboles estaban sólidos. Prácticamente no se movían, resistiendo impacablemente aquella ventolera. Efecto curioso, pensé yo. Las adversidades por las cuales aquellos árboles habían pasado, habiendo sido privados del agua, parecían haberlos beneficiado como si hubiesen recibido el mejor de los tratamientos. Todas las noches, antes de irme a acostar, doy siempre una mirada a mis hijos, que inclino sobre sus camas y me inclino sobre sus camas y observo cómo han crecido. Pero, frecuentemente oro por ellos, la mayoría de las veces pido para que sus vidas sean felices. Esa es la reflexión, necesitamos crecer por dentro, fortalecer las raíces, porque fortaleciendo las raíces podremos tener en el futuro afrontar de mejor manera las eventualidades de la vida. Buenos días. Es tiempo de irnos a un corte comercial y síganos escribiendo a Facebook en Hablemos de Cooperativismo para que ustedes sean uno de los tres ganadores del libro que escribió Rodrigo Vázquez. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!